de la gestión de Alvarado transcurra de la mejor manera. El Tribunal Supremo de Elecciones declaró oficialmente a Carlos Alvarado como presidente electo de Costa Rica luego de finalizar con el conteo de votos relacionados con la segunda ronda electoral el pasado 1 de abril. Y bueno, ya en Costa Rica está todo listo para la transmisión de mando cuando asuma el poder del Ejecutivo el próximo 8 de mayo el presidente electo Carlos Alvarado. Y precisamente vamos a Costa Rica y está Armando Gómez quien nos va a dar detalles de esta reunión. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte Gustavo a esta hora y sobre todo en un encuentro bilateral que han tenido tanto el presidente Luis Guillermo Solís, el presidente que sale el 8 de mayo, como el que asumirá a esta misma fecha el presidente Carlos Alvarado, que está por cierto el más joven en la historia de Costa Rica, Gustavo. ¿Es el primer encuentro oficial que sostienen los dos presidentes? Sí, claro Gustavo, es el primer encuentro oficial que sostienen tanto Carlos Alvarado como Luis Guillermo Solís en casa presidencial y sobre todo de forma oficial. Lo primero que hubo fue un abrazo entre ellos, recordemos que Carlos Alvarado hasta hace muy poco era el ministro, el ministro de trabajo y también el presidente ejecutivo de una organización o una entidad gubernamental que se encarga de ayudas sociales, en este caso el Instituto Mixto de Ayuda Social. Entonces digamos que hay cercanía y digamos que para don Carlos Alvarado no es desconocido el recorrido hacia la casa presidencial y hasta la oficina presidencial que en pocos días dejará Luis Guillermo Solís, Gustavo. Precisamente Luis Guillermo Solís nos habla en la siguiente información sobre la llegada del señor Carlos Alvarado a Zapote, el lugar físico donde se ubica la casa presidencial en Costa Rica. Veamos qué fue lo que nos dijo el presidente Luis Guillermo Solís. Es motivo de gran regocijo, de gran alegría, recibir al nuevo presidente de la República. En un acto hermoso que es tradicional y ha sido recurrente en la historia de nuestro país, el presidente que deja el poder recibe en la casa de todas y todos los costarricenses a su sucesor y le entrega con amor y con devoción las oficinas que durante cuatro años él y su señora esposa utilizarán para servir al pueblo de Costa Rica. En nombre de todas y todos los funcionarios de esta casa, compañeras y compañeros muy queridos que a lo largo del último cuatrienio han trabajado también con devoción y cariño por el pueblo de Costa Rica, le recibimos con afecto, le recibimos con alegría. Esta casa es la casa donde las decisiones que el pueblo espera se toman y se ejecutan, llevando adelante una propuesta que es la propuesta de Costa Rica, la de construir una patria en libertad, con justicia y próspera. Bueno, estábamos viendo al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en este contacto que tenemos con Armando Gómez, a propósito del más reciente encuentro que ha sostenido el presidente Luis Guillermo Solís con el presidente electo en Costa Rica, Carlos Alvarado. Armando. Sí, Gustavo, sin duda hubo un encuentro bastante emotivo para el presidente Solís porque de alguna manera ve a Carlos Alvarado como un sucesor nato, pues formó parte de su gobierno. Ahora, lo interesante acá, y como usted lo anunciaba al inicio de su contacto informativo, es que oficialmente Carlos Alvarado es hoy por hoy el presidente electo de Costa Rica si lo ha ratificado el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí vale la pena acotar que la ceremonia en la cual se entregarán a él y a sus vicepresidentes las debidas credenciales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones se realizará el jueves 26 de abril a las 10 de la mañana, tiempo Centroamérica, una hora más para Panamá y dos horas más para la costa este de Estados Unidos. Precisamente el propio Carlos Alvarado habló en este pequeño encuentro que tuvieron al momento de ingresar a la Casa Presidencial aquí en Zapote, al este de la capital costarriense, habló de que él pretende no descuidar a ciertos grupos que han resultado o que han estado olvidados en la agenda política costarriense. Y precisamente veamos qué fue lo que dijo el señor Carlos Alvarado. De nuevo, en condición de presidente electo, es una gran responsabilidad y la asumo como tal cuando veo a estos niños y niñas cantando el himno nacional sintiendo la responsabilidad de darlo todo y dar el mejor esfuerzo para tener una Costa Rica presente y futura, la mejor, la Costa Rica líder, la Costa Rica que merecemos, esa que hemos heredado. Y me siento también muy honrado de ser parte, como usted presidente de esta historia, agradecer los esfuerzos que ha llevado adelante, que sé que han sido en un contexto complejo, pero esfuerzos que han dado sus frutos y que el compromiso también es que sigamos dando esos frutos para y por Costa Rica, también gracias a doña Mercedes, en ese sentido, que he conocido de su trabajo tesonero y que se ha visto sobre todo en los territorios que más así lo necesitan. Mi compromiso con Costa Rica, con la Costa Rica ancha, con la Costa Rica amplia, a lo largo y ancho, la Costa Rica diversa, joven, adulta, de distintas credos, de distintos puntos de vista, de distintos colores, pero unida, bajo una única bandera, bajo un único sentimiento, esa Costa Rica que mi compromiso será hacia el Bicentenario, llevarla adelante con progreso, con prosperidad. Así que muy contento de estar esta mañana acá para poder dar este saludo y agradecerles muchísimo. Bueno, el saludo del presidente electo en Costa Rica, Carlos Alvarado, continuamos en este reporte con Armando Gómez. Armando, preciso preguntarte, ya como última pregunta de este contacto contigo, el 26 de abril es la entrega de credenciales, pero ¿qué se sabe de la toma de posesión del presidente Carlos Alvarado? Precisamente es un tema que ha trascendido en los últimos días y es la logística de este traspaso de poderes que se realizará nuevamente, no es la primera vez, vale la pena aclarar, en la Plaza de la Democracia, un lugar ubicado justamente en un sitio bastante emblemático para la historia costarricense porque se ubica en el hoy Museo Nacional que anteriormente era el Cuartel General Bellavista, donde se afincaba el ejército de Costa Rica y donde José Figuérez Ferrer, el padre de la Segunda República en Costa Rica, abolió el ejército. Entonces también tiene un significado bastante importante este lugar para la historia costarricense, sin duda alguna, o que fue una parte del ADN costarricense. También ha trascendido en los últimos minutos que el presidente Luis Guillermo Solís después del 8 de mayo se someterá a una cirugía de reemplazo de caderas. Esta será la segunda cirugía en la que se somete el presidente Solís en menos de 12 meses. Recordemos que la primera fue por un tema relacionado con la próstata, una operación en la próstata en octubre del 2017. Gustavo, entonces también por ahí van las dos líneas de lo que ocurrirá el 8 de mayo y lo que ocurrirá después del 8 de mayo. Ahora, ¿qué es lo que viene también? Viene la presentación de las posibles figuras y fichas que se usará el presidente electo Carlos Alvarado para conformar su gabinete que se sigue especulando quiénes serán, pero todavía no se dan, no hay nombres en concreto que se revelarán en los próximos días. Eso es importante también aclararlo, Gustavo y amigos televidentes. Bueno, estaremos bien pendientes entonces de toda la información que se genere en torno a esta nueva toma de posesión del presidente electo Carlos Alvarado en Costa Rica. Muchas gracias, Armando. Sí, perfecto, Gustavo. Nada más para acotar una toma de posesión que promete ser bastante austera porque incluso se ha hablado de eliminar el almuerzo entre los jefes de Estado que se deseará después y el propio Carlos Alvarado también ha dicho que caminará por una avenida bastante transcurrida o transitada o si la denomina la avenida central en Costa Rica, Gustavo. Muchas gracias, Armando. Amigos, con esta información desde Costa Rica ponemos punto final a esta parte pero enseguida volvemos con más noticias acá en CD24.